llegamos a bamao al norte a bamao al norte a moviente bajes a tomarse fotos lo que yo me está haciendo aquí tomarse par de fotos que digan a bamao al norte de la toma un día que el lado hacia acá con cuidadito que estamos en jamao al norte usted va a ver el caño ahí mismo vamos a enseñar que aquí hay de todo en jamao al norte estamos vigente en jamao al norte donde nació sandy y bigote aquí es andy solamente jamás o al norte una vaina como ando dando un tour que la hermana mía no va a tener con que pagarme porque la lleva para todos los sitios yo no sé cómo ella me va para esos viajes ya ustedes saben hay 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 jamás o al norte mi gente llegamos al al lugar donde la gente se bañan de jamás o al norte es que es eso y no está más limpio porque porque está lloviendo y el agua le está ensuciando de este lado ya ustedes saben o sea que esto es un que es que cuando no llueve como es el agua así el agua todo es como está lloviendo pues se está ensuciando o sea que de aquí a más tarde se pone más sucio todavía verdad no porque ese es el agua de la calle que le es el agua es el agua imagínense cuando no hay lluvia como se pone como se ve esto sin lluvia es agua verde citas y vamos a seguir para un caño que hay más para adelante vamos a ver cómo se ve aquel muchachos estamos en jamás o al norte el agua en la lluvia no 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 engañó la lluvia y en sucio un poco podemos ver vamos a seguir a ver estamos 1 1 2 y 1 2 2 2 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.